A los 30 años deberías tener edad suficiente para conocer estos 8 secretos de la vida. Guarda el vídeo, porque todo el mundo olvida el número 6. 1. La gente no está en tu contra, está a favor de ellos mismos. 2. Dios pone personas en tu camino por una razón, y aleja a otras por otra razón. 3. No busques ser perfecto, busca ser mejor que ayer. Así que persigue tus sueños y no te rindas. 4. No le cuentes a nadie lo que estás haciendo, deja que los resultados hablen por sí solos. 5. Se aprende más del fracaso que del éxito. 6. Todos mostrarán quiénes son, solo dales tiempo. 7. La vida no trata de esperar a que pase la tormenta, sino de aprender a bailar bajo la lluvia. 8. La vida es un 10% lo que nos pasa, y un 90% cómo reaccionamos a ello. Deja un 100 si llegaste hasta aquí. Y si este vídeo te ayudó, sigue el movimiento IMSANTI. 7. La vida no está en tu contra, 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 está en tu contra. ¡Gracias!